Hola, bienvenidos de nuevo al canal. Si os gustan los vídeos que subimos, no os olvidéis de visitar nuestra web, espargames.es. Nada, ya estamos cerquita de los 500 suscriptores, y ¿quién nos lo iba a decir? A Luisa y a mí, que llevamos el canal, que vamos a conseguir gente, tanta gente que nos apoya. De todas maneras, si os gustan estos vídeos, pues comentad, que se agradece, ¿no? Y siempre ilusiona ver actividad en los vídeos. Que aunque haya pocas reproducciones, pues es más satisfactorio, ¿no? Ver que la gente te comenta o te agradece los vídeos y tal. Y nada, quería empezar con Dragon Age Origins, llevaba tiempo detrás de grabar, porque para mí es un juegazo. Esto, sobre todo, muy disfrutable en ordenador, porque a diferencia de consolas, de consolas de sobremesa, tiene vista en cenital y con el teclado y el ratón, se maneja muchísimo mejor que con mando. Y además es que se parece muchísimo a los clásicos Baldur's Gate. Este Dragon Age Origins podría ser un Baldur's Gate en HD perfectamente. Está muy inspirado en ellos. Y lo que me tiraba para atrás hasta ahora mismo es grabar una partida entera, porque es un juego largo. Pero entonces luego me pillé la versión con todos los DLCs. Y vi que tiene aquí varias campañas, minicampañas. Acá no sé por qué me aparecen. Aquí deberían de aparecer más que estas. Es que a veces es un problema del juego que da. Que aunque te aparezca aquí abajo a la izquierda, conectado, a veces le cuesta el perfil actualizarlo y ver lo que tienes comprado y tal. La versión Ultimate es la que yo tengo. Es aquí que tengo logros de haberme ya pasado el juego. La expansión todavía no me la ha pasado. Y sí me ha pasado, por ejemplo, la campaña de Morrigan. De Morrigan. Que bueno. Caza de brujas. Que tampoco es que sea muy buena. Pero bueno. Muy cortita. Pero no está mal. Y aquí por qué no aparece nada. Bueno, pues he tenido que reiniciar el juego. Es lo malo de la versión esta que sacaron con todos los DLCs. La Ultimate. Que mucho contenido de este descargable que ya ven incluido en el disco físico. Pues el ordenador muchas veces no lo reconoce. Y tienes que hacer una movida extraña en el sistema operativo. Estaba diciendo que la mayoría no me la he pasado. Cúnica de los engendros no. Los golems sí. El despertar no. Y la canción tampoco. Entonces quería pasármelo mientras comentaba en el canal. Entonces si me divierto y veo que tiene aceptación. Pues subiré las demás. ¿Quieres saber un secreto? Esta historia de la gente mentira hace mucho tiempo. Sé lo que sucedió y lo que es verdadero. Pero no sé cómo se debe terminar. Déjame decirlo una vez. Y quizás juntos nos veremos. No sé cómo se debe terminar. Muy bien. ¡Suscríbete al canal! Think you're up to it, pretty thing. You know I'm ready for anything. Of course you are. You're mine. I'll be watching. Don't let me down. Love to watch her go. Returns me to the stove. Ah, well, focus. A little fun with the wigs of Ferelden. They weren't expected. Not like in all, eh? The clients want a little stealing. A few insults. Some good old revenge. Eyes open. We've got our targets. Let's find them. Bueno, pues tenemos una serie de objetivos que son como mini-misiones. Espero que el DLC dé para algo más, porque el de la bruja de Morrigan era simplemente algo así. Un pasillo muy largo y al llegar al final ya se ha acabado el DLC. Para el que no sepa muy bien la historia o no haya jugado al Dragon Age Origin, Ferelden, que es el país en el que se desarrolla toda la trama y donde parece que se desarrolla también este DLC, es un país que está enemistado con Oriles. Entonces, el Leliana, que es este personaje y que se hace amigo de nuestro protagonista en Dragon Age Origin, antes de conocerla era gente de Orlines. Entonces imagino que este DLC irá a contarnos esa historia. Y momento en el que ambos países son medio enemigos, medio aliados en tiempos de necesidad. Bueno, de momento parece interesante. Están aquí ya los personajes con experiencia para subir. Voy a poner más destreza a Leliana, que es lo más importante a los pícaros. Tiene habilidades tanto arquero como de dos armas. Voy a subir esto. Imagino que tendrá dos conjuntos. Sí, una de arquera para distancia y otra de asesina para jorobar habilidades rivales. Un enano, que me imagino que será el tanque. Con lo cual, ya que va con escudo, le voy a subir habilidades de escudo. Y un mago indispensable. Ah, mira, además nos dan seis puntos, con lo cual podemos especializarlo en lo que queramos. Voy a poner algo de sanador. Y algo de fuego, ya que tiene aquí el fuego. Me voy a reservar un par de puntos por si más adelante la cosa cambia. Y nada, seguiré subiendo estos vídeos. El primero era un poco una mini presentación. Agradecer que sigáis viendo los vídeos. Mañana subiré la segunda parte y decir que los de Train no se han olvidado. Están ahí, solo que bueno, no he tenido tiempo, está un poco enfermo. Está perezoso también, pero bueno, que están ahí y que se van a seguir subiendo. Nos vemos en la segunda parte.